¿Cómo es que se llama esta mano? Se van las flores ¿Cómo es esto? ¿Has hecho este deporte anteriormente? Sí, en baños ¿Qué tan largo ha sido? Es más largo que este Es más largo y es de montaña El abismo abajo, un río Y cuando tú llegas Es como que te vas a chocar contra las montañas Es fantabuloso Te va a hacer suerte, Majito, ¿ya? ¿Dónde estás? Un pocotón ¿Y usted? ¿Se van a lanzar otra vez? Sí Voy a ir con usted, yo creo que ya les va a grabar un video ¿Y usted? Te he visto para lanzarme ¿Lanzarse a dónde? A la misma A la misma Lomas Argentinos ¿Y cuál es su nombre? Karen Quintero Karen Quintero ¿Has subido, has hecho este deporte anteriormente? Sí, lo hice en baños Canapia también Ah, ya Ustedes son lo mejor de la suerte Gracias Besos, chao ¿Has hecho este deporte anteriormente o qué? No, para nada ¿Primera vez? ¿No vas a llorar? No Envían saludos a todos los turistas para que van a hacer el deporte acá Un saludo a todos Los invito acá a Ucai Una experiencia única Y no se van a arrepentir ¿Y a la mami? A la mami también un besito ¿Y qué está haciendo ahorita? Son las 11 y cuarto Debe estar ahorita haciendo el almuerzo Ah, no, yo en los domingos no cocino Ah, no cocino Bueno, le mandamos un saludo también Ahí está su queridísima Denisita Que va a hacer una experiencia maravillosa acá Desde Ucai La tierra del encanto Y vamos a hacer una competencia de Whatsapp De Chao Esta es la zona La zona White La zona White ¿Qué te pareció la experiencia? Increíble ¿Sí? ¿Te gustó? Primero Sí, nerviosa y miedo ¿Me entiendes? Pero ya después en el aire Súper chiquita Sí, muy chévere ¿Y a vos? Ella lo disfrutó más Uy, sí, me encantó Hasta me asusté ¿Te asusté? Casi se duerme Muy bien A ver, deja cambiando Vengan pronto Deja cambiando Y si tengan Escai Y a ver, a ver Usted que vive acá Que va a hacer otra vez en la vuelta Pero ¿Qué nos esperamos en la vuelta? Uy, muchas gracias, Lina Mucha gracia Sí, con miedo también A mí me ha ido a mí la primera vez Pero es súper lindo Todo lo he disfrutado ¿Y qué le puede decir a los turistas internacionales y nacionales que vengan acá a hacer turistas? Que vengan, que vengan y que no se van a arrepentir Porque en serio es súper lindo Y van a encontrar todo lo que se han buscado Y es cierto que usted va a hacer la futura reina de Bucay acá, ¿cierto? Sí, esto sí le denuncia Muy bien, no, felicitaciones Lo mejor de los éxitos Gracias Sí, esto sí le denuncia Sí Un, dos, tres Hola amigos, ¿cómo están? Quiero mandarle un fuerte abrazo a la Fundación Dukers A los que están en manos de los funcionadores Un fuerte beso a mi gran amigo Dukers Reyes Gracias por esta experiencia A todos ustedes si vengan a disfrutar esta hermosa aventura que nos ofrece Bucay Qué hermosa Dukers Reyes Dukers Reyes Dukers Reyes Dukers Reyes Dukers Reyes Dukers Reyes Dukers Reyes